Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Qué bien, voy a comenzar entonces conversando contigo, Ana Laura, si me lo permite Zoe, por supuesto. Ana Laura, ¿cómo ha contribuido la red a su formación como joven afrodescendiente? Coméntame acerca de esto. Bueno, yo comienzo a formar parte de nuestra red internacional de voces afrofeministas a partir de la Escuela Itinerante de Voces Afrofeministas que convoca al curso de posgrado en nuestra lucha antirracista multiplicando y tejiendo sueños en marzo del año 2023. Es decir, esto viene siendo el antecedente que marca mi inicio en la red internacional de voces. Vas a cumplir un año ahora, esta fresquecita ahí en la red. Exacto. Entonces, a partir de este curso de posgrado nos aportó una mirada a nuestro programa nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial, además de brindarnos diferentes herramientas para socializar este programa nacional. Posteriormente, bueno, ya comienzo a formar parte de la red. Yo, como joven afrodescendiente, venía colaborando con una experiencia comunitaria que se llama Wenilere Cardenense, que trabaja por preservar y revitalizar las tradiciones afrocubanas, además de visualizar la contribución de hombres y mujeres, negros y mulatos, a la fragua de la nación cubana. ¿Eso sí fue previo a tu entrada a la red? Eso fue previo a mi entrada a la red. Es decir, aquí vemos que ya yo me venía formando, es decir, desde una conciencia antirracista, pero sobre todo desde el acompañamiento de este proyecto comunitario y de esos saberes que emergen desde nuestras comunidades, esas ancestralidades y esa riqueza cultural, exactamente. Y en nuestra red internacional de voces afrofeministas, integradas por mujeres de 17 países, de América Latina, el Caribe, Europa y África, que tiene entre sus objetivos fundamentales visibilizar nuestros saberes como mujeres negras, desde nuestras corporalidades, desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, nuestras historias de vida. Yo creo que nos permite posicionarnos como portadoras de un saber y de un modo de conocimiento que históricamente ha sido silenciado, invisibilizado y sometido a diferentes modos de violencia. La red deviene esa plataforma que reivindica esa memoria, reivindica esa ancestralidad y que nos fortalece como mujeres afros orgullosas de nuestra identidad y deudoras de nuestra memoria, de nuestras antecesoras, de nuestras ancestras. Tan necesario y pertinente, sobre todo en pleno siglo XXI. Ahora, ¿cuál es su tema de investigación que has podido compartir y aportar a Rivas y a su canal? Coméntame sobre este particular. Bueno, yo colaboro, es decir, formo parte con un proyecto que radica en la Universidad de Matanzas, que es el proyecto de prevención y visibilidad de la violencia para el desarrollo de una cultura de paz, Proyecto Soluna, es decir, un proyecto que no solamente desde lo académico, tiene diferentes aristas, líneas de investigación, espacios de sensibilización en nuestras escuelas, en nuestros centros académicos, siempre enfocados a fomentar una cultura de paz, espacios libres de prejuicios, de estigmas y de violencias. Yo en este proyecto contribuyo con una línea de investigación que se encarga de visibilizar las diferentes formas de violencias desde las que se han construido las corporalidades negras. Es decir, aquí abordamos el cuerpo no solo como un espacio físico, sino como un espacio que es portador de una subjetividad, que también produce un saber, que es portador de unas lecturas. Y a partir de esta línea de investigación vemos cómo estas violencias han impactado en el ámbito pedagógico. Es decir, aquí estamos hablando de una pedagogía descolonizadora, de espacios de justicia, espacios de equidad social, que realmente tributa a la sociedad que todos como ciudadanos queremos y añoramos construir. ¿Y utilizas objetos de investigación específicos dentro de este tema que estás llevando? Sí, precisamente este proyecto tributa a la Red Internacional de Voces Afrofeministas porque la red para mí representa el espacio donde yo puedo reivindicar esta memoria. Es decir, desde lo académico, ese diálogo también con nuestros movimientos sociales, con nuestro activismo, con nuestra Red Internacional de Voces Afrofeministas. Y además en nuestra red tenemos varias fortalezas, pero bueno, entre ellas yo creo que es válido mencionar nuestro canal de YouTube de RIVER, Red Internacional de Voces Afrofeministas, donde incluso tenemos una sesión dedicada a honrar la video obra de mujeres afrodescendientes, mujeres fuertes y valiosas, cuyo legado evidentemente nos sigue inspirando y desde su genealogía afrofeminista venimos construyendo nosotras también nuestra historia y nuestra memoria. Bueno, los amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos ya lo saben, tienen su canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, búsquenlo y ahí van a estar bebiéndose de todo este proyecto hermoso y tan necesario en tiempos como los que corren actualmente, el afrofeminismo. Que si me permites el alado, tienes un cabello preciosísimo. Gracias. Que además es uno de los sellos del afrofeminismo. Así que, bueno, pues maravilloso. Zoe, me interesa entonces comentar contigo algunos de los temas relacionados con el proyecto sociocultural Amigas de Habano que surgió hace 14 años, ¿no? Pasado mañana. Pasado mañana cumple los 14 años, perfecto. Y estuvo vinculado a la historia del tabaco con la del país. Y bueno, la del tabaco porque es uno de los elementos distintivos, uno de los símbolos de la cultura cubana. Por supuesto. Háblame sobre las bases del proyecto, háblame sobre cuáles son las características, quiénes lo integran, coméntame en qué consiste el proyecto. Bueno, debo, gracias ante todo por invitarnos al programa y por vincular nuestro afrodescendencia con esta temática. Lo primero que debo decir que surge en la oficina del historiador este proyecto el 22 de febrero, precisamente, de 2010. Y entre los encuentros que tuvimos iniciales, por supuesto, estuvo la figura de nuestro historiador Eusebio Leal, que aprobó al 100% en el proyecto y participó con nosotros de determinados momentos. Este proyecto es internacional. En el proyecto hay más de 200 cubanas, más de 200 mujeres representadas, pero tenemos una veintena de países representados en él. Lo primero es decir que no es un club de fumadoras, como a veces nos quieren confundir. Es un proyecto cultural donde puede un día estarse hablando de la historia del tabaco en Cuba o de la historia del café o la historia de los rones, esos tres símbolos de nuestra cultura y de nuestra identidad. O donde podemos estar, como estuvimos el 20 de octubre, en Tropicana, precisamente el Día de la Cultura Nacional, con un especialista de la Calza de Altos Estudios, Fernando Ortiz, hablando sobre el 20 de octubre y todos esos inicios de la guerra indivinencia. Hay momentos en que hay temas en que se involucran otros aspectos de la cultura cubana porque tenemos una sesión dedicada precisamente a efemérides, no solamente de Cuba, sino a efemérides importantes de otros países, porque, bueno, ya digo que hay una veintena. Nosotros evitamos temas que puedan separar a la mujer. Son temas que involucran la unión, que defiende nuestra cultura, que defiende nuestra identidad, pero que a la vez hace el respeto debido a todas esas mujeres de otros países que están vinculadas de un modo u otro al mundo del Habano o no. Aprobado también, por supuesto, por las empresas tabacaleras de Cuba, con un vínculo tremendo con sus vegueros, con sus productores en sentido general, con las empresas de tabaco torcido, de tabaco mecanizado, pero también unido a institutos de investigaciones del tabaco, unido a la Universidad de La Habana, a proyectos culturales, a fundaciones de la cultura. Bueno, tenemos ahí personas muy conocidas para ustedes, como Teresita Segarra, como Jaila María Monpié, nuestra miembro de honores Nici Agüero y Omara Portuondo. Es decir, vinculamos. Joyas de la cultura cubana. Joyas de la cultura que pueden estar en la cultura tabacalera o pueden estar en otras aristas científicas, lectoras de tabaquería, filólogas, nadadoras. Es decir, tenemos un conjunto tremendo de mujeres que participan. Nosotros hacemos encuentros bimensuales, hacemos uno en el año que tiene como objetivo que participen amigas del exterior aprovechando el Festival de La Habana, que vienen estas amigas a este festival. Y entonces, bueno, hacemos un encuentro a parte nuestra con estas amigas. Tenemos nuestros sitios en Instagram, en Facebook, pero también tenemos nuestro canal. Y siempre, siempre, siempre nuestros encuentros están acompañados de un tema a debatir, de un tema cultural, de una sesión dedicada a la vitolfilia, a la litografía, a la historia de todos estos elementos culturales, o la música que ha acompañado a La Habana a través de todos los tiempos. Maravilloso, maravilloso, y que además puedan estar en plataformas digitales también para que los amigos se puedan acercar y conocer mucho más. De estos dos proyectos, de estas dos iniciativas tremendamente humanas, yo las felicito por ser cada una parte de ellas, y que sigan adelante con estos proyectos que rescatan la dignidad, del respeto de las mujeres, y específicamente de las afrodescendientes. Felicidades y gracias a Ana Laura, gracias a Zoe, por estar aquí presentes en el tiempo real, también con un caballo hermosísimo Zoe, si me lo permites decir, no te quedas atrás. Así que esperamos contar con su presencia aquí en próximas emisiones de nuestra revista. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Y a ustedes continúen con mucho más en nuestra emisión.